¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa dedicado a la salud. En esta oportunidad hablaremos de un tema que en general afecta a los adolescentes y que de verdad les es un gran problema y es el acné. El acné es una condición de la piel que consiste en manchas en la piel que pueden ser tanto en la cara, en el cuello, en el pecho, en los hombros y en la espalda. El acné es muy común durante la adolescencia, pero también puede afectar en la vida adulta en algunos casos. Para mantener su cabello y su piel bien lubricada, el cuerpo depende de las glándulas sebáceas que están justo por debajo de la piel y estas glándulas secretan sustancias sebosas llamadas cebo. Este viaja a través de los folículos pilosos o pelos, a través de los poros y finalmente libera el cebo en lo que sería la piel. Los folículos pilosos todos los días eliminan células muertas de la piel. El cebo las lleva fuera de su cuerpo cuando se producen demasiadas células muertas pueden llegar a obstruir los poros resultando en manchas en la piel y lo que conocemos todos como acné. Luego las bacterias que normalmente se encuentran en la piel pueden infectar el poro obstruido y se produce una inflamación. Dependiendo de dónde se encuentra la obstrucción y si tiene inflamación, el acné puede aparecer como un punto blanco cuando la obstrucción no está cerca del aire. Los puntos negros son folículos obstruidos que toman un color un poco más oscuro y esto es cuando la obstrucción se expone al aire. Las pústulas llamadas comúnmente espinillos son folículos inflados con pus. Los quistes son masas grandes muy profundas en la piel. Cambios hormonales, especialmente el aumento de testosterona, pueden provocar acné. Bacterias en la piel también es un punto muy importante. Ciertos medicamentos o la ingesta de ciertos medicamentos. La genética también es algo muy importante. Bien, ahora hablaremos sobre el tratamiento para el acné. Si usted tiene un caso de acné leve, se le puede recomendar cremas y lociones con ingredientes activos por supuesto preparados por su dermatólogo. Por ejemplo, el peróxido de benzoílo que reseca el exceso de aceite y elimina las células muertas de la piel que obstruyen los poros. El ácido salicílico evita la sobreproducción de células muertas y por tanto la obstrucción de los poros. Los alfa hidróxidoácidos ayudan a promover las células muertas, disminuyen la inflamación y estimulan además el crecimiento de nueva piel. El azufre elimina las células muertas de la piel y el exceso de sebo. Estos son productos químicos que pueden irritar su piel. Además de esto, deberá seguir las instrucciones de su médico dermatólogo al pie de la letra. Para los casos de acné de entre moderado a severo, se le puede prescribir los siguientes medicamentos. La vitamina A, que disminuye el acúmulo de células muertas en la piel y en los poros. Antibióticos tópicos que matan las bacterias en la piel. O una combinación de peróxido de benzoílo y antibióticos tópicos. Además, también drogas o medicamentos que se le puede prescribir por vía oral. Para los casos de acné entre moderado a severo, se utiliza lo siguiente. Antibióticos que se toman por vía oral. La isotretinoína. Corticoides inyectados para disminuir la inflamación y el dolor. Además, para disminuir el acné. Para las mujeres, se puede utilizar la ingesta de pastillas anticonceptivas. Fuera de lo que le prescriba el médico, debe tener gran cuidado con su piel. Por ejemplo, lavar las áreas problemáticas de su piel, de su cara o donde tenga acné, por lo menos dos veces al día. Muy importante, lavar sin frotar. Utilizar simplemente agua o un jabón neutro o un jabón que le recete su médico dermatólogo. No se utiliza cualquier jabón ni cualquier crema. Es muy importante tener en cuenta que el acné es un problema a nivel mundial. Ya que generalmente afecta la cara. Y como todos sabemos, la cara es una carta de presentación. Lo más importante es que debemos cuidar una de las cosas más lindas que tenemos y es nuestro rostro. Así que si tiene acné, no debe automedicarse por ninguna razón. Ni comprar fármacos que supuestamente son para acné en las farmacias. Es mejor que acuda a su médico dermatólogo y el dermatólogo, según su piel, le haga un tratamiento específico. No se olvide que siempre, como te ven, te tratan. Como siempre esperamos que la edición de este programa les haya servido, que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, pueden comunicarse a los números que se encuentran en pie de pantalla. También escribirnos al Facebook. Y como cada fin de semana, dar gracias a la casa que me viste por Ever21. Y también por el arreglo personal a Teresita. Y también por el arreglo personal a Teresita.